vamos a continuar aquí con la creación de las migraciones utilizando los métodos respectivos para la creación de columnas esa información la vamos a obtener de la documentación oficial de laravel en el vídeo anterior lo que hicimos fue conectar el framework laravel con el gestor de base de datos mysql y justamente a la base de datos llamada app 02 en la que pusimos como parámetros tanto el nombre de la base de datos como el usuario y la contraseña ahora se me pasaba un punto importante si ustedes están ya conectando con una base de datos de un hosting entonces deben reemplazar esta dirección ip que está haciendo referencia al servidor local por la este por la dirección ip que les proporciona el servidor también el nombre de la base de datos el usuario y la contraseña respectivos pero bueno eso ya será en la fase de despliegue de su sistema operativo perdón de su sistema ahora vamos a continuar aquí con esta estructura también creamos un modelo al cual le asignamos como un atributo extra en un guión y una esto sugiere la creación de todos estos archivos dentro de la estructura de nuestro proyecto y en el vídeo anterior vimos que sólo teníamos 33 migraciones y este en la base datos se reflejaban cuatro tablas eso sucede porque la tabla de migraciones guardan registro de todas las migraciones que se están realizando si en este momento vuelvo a migrar toda esa esa estructura de las este propiamente de la base de datos voy a encontrar que me va a crear una nueva tabla sale esta tabla que se llama people si vamos al gestor de base de datos y actualizamos aquí en el lugar respectivo pues encontraremos ya nuestra tabla que se llama people ahora esta tabla contiene los siguientes campos hay de creado en y actualizado en si ustedes quieren verificar la estructura de una forma más organizada pues le dan clic en el segundo icono y les mostrará ya el nombre de cada uno de los campos y este la configuración que se tiene hasta el momento que es lo que vamos a hacer en este vídeo pues vamos a agregar todo el digamos toda la estructura de datos que tiene una persona lo vamos a hacer de una forma sencilla todavía no vamos a relacionar tablas porque hasta este momento son conocimientos hay muy básicos que este que podemos ya comenzar a trabajar para que después vayamos avanzando sobre esto lo que interesa ahora es que conozcan los métodos para la creación de los campos respectivos de una tabla para ello nos vamos aquí a la documentación oficial del arabel y este sería su referente principal en el cual nos podemos guiar para crear todo tipo de campos si yo quiero por ejemplo comenzar con el apellido paterno y materno de una persona entonces debo utilizar el campo string el campo string lo que hace es convertirme este método a un equivalente de barchar en el cual debo ingresar el nombre de la columna que podría ser first name en el caso de utilizarlo todo en inglés y después una extensión bien entonces utilizamos el el blueprint o sea el método table y después utilizar el método string vamos aquí al visual estudio code nos vamos a la migración que hemos creado la van a identificar porque tiene la fecha de creación que es la más reciente y también el nombre de la tabla que se generó en la base de datos si nos vamos aquí al servidor en mi base de datos se ha generado una tabla llamada people entonces nos regresamos abrimos esta migración voy a contraer un poco el la barra de archivos y carpetas y esta es la la estructura tenemos dos métodos principales el primer método o también llamado función aquí se le llama funciones es app este esta función lo que va a realizar es correr las migraciones cada vez que nosotros ejecutamos un php artisan migrate lo que hace es correr toda la digamos la estructura que tiene aquí dentro entonces cuando se está ejecutando ese comando lo que hace es generar estos campos dentro de la base de datos y es correcto cuando este verificamos cuántas columnas tiene la tabla people pues podemos verificar que solamente tiene el aire y crear en o creado en y actualizado en solamente tres campos si vamos al código fuente pues es lo que estamos viendo recuerden que el campo time están les genera dos campos correspondientes ahora estábamos verificando que por ejemplo para escribir el nombre de una persona necesitamos un string y este string convierte a marchar el campo correspondiente o el método mejor dicho aquí en la árabe entonces comenzamos los todos los campos los vamos a escribir aquí entre estos dos parámetros o estos dos métodos sale porque porque estos ya están definidos y siempre una tabla va a contener una id o sea una clave primaria hay casos especiales en que no no las lleva pero pues la mayoría de las tablas y porque necesitamos hacer referencias primarias y foráneas entonces esa es la intención de digamos el lenguaje de utilizar un identificador por tabla para que después la pueda relacionar con otras voy a comenzar con la estructura necesito especificar el nombre de la persona y para esto voy a utilizar un string y este string pues va a contener dos parámetros el primer parámetros el primer parámetro tiene que hacer referencia al nombre de la columna si yo necesito el primer nombre o sea este first name debo colocarlo así y después especificar con un número entero aquí ya nos lo dice la longitud en caracteres entonces voy a colocar unos 50 caracteres para el nombre y después voy con los apellidos y ahora vamos con los apellidos apellido paterno y apellido materno puedo ponerlo así nada más como last name y voy a colocar 80 caracteres por si tienen varios bueno un nombre muy un apellido muy largo ahora que más necesito necesito una fecha de nacimiento voy con la fecha de nacimiento y para ello aquí en en los métodos respectivos para generar los pues los campos en las tablas voy a encontrar uno que se llama date este date lo que hace es crear una columna equivalente a date y lo único que necesitamos es especificar el nombre de la columna bien y lo que va almacenar es una fecha nos dirigimos a nuestro código fuente voy a utilizar otra vez el table aquí siempre empezamos ahí con table después especificar el método que aquí es date y después colocamos el nombre del campo listo vamos con el siguiente campo necesito la corp aquí en méxico es una corp posiblemente en otros países sea dni o número de persona no sé ahí ya se especifica dependiendo del lugar donde se encuentren y lo voy a colocar aquí lo voy a colocar arriba sería este un string y estamos hablando acá de una corp y esa corp tiene una cierta cantidad de caracteres son 18 caracteres que más necesitamos aquí pues definir que este este campo sea único vale entonces después vamos a ver los modificadores de los de los campos o sea cómo determinas tú desde el código fuente que un campo pueda ser nulo que pueda ser único que este no bueno otros modificadores que podemos encontrar allí que tenga un valor por defecto también bien continuamos con el siguiente campo vamos a utilizar uno diferente si ya utilizamos de tipo string y date pues podemos utilizar alguno de tipo entero bien aunque podríamos calcular por ejemplo la edad a través de la fecha de nacimiento que nos que nos da e incluso a través de la corp pues vamos a generarlo aquí con fines académicos para que ustedes puedan verificar que el campo que se genera es de tipo entero entonces nos vamos aquí a la documentación oficial de nuevo y vamos a encontrar aquí entre todos los campos o métodos si uno que se llama entero que es el integer aquí está pero el entero es una es un campo que recibe valores muy grandes necesitamos otro campo que no reciba un valor tan tan alto que también sea de tipo entero y ese puede ser por ejemplo el tiny entero que está por acá o el small entero si tienen dudas por ejemplo de cuántos registros puede llegar a tener alguno de estos pues simplemente podemos ir aquí al buscador y poner este tiny entero valores valores pero pues realmente nos encontramos ahí en ese límite de edad entonces lo más adecuado es utilizar un tiny entero vamos aquí al a nuestro código fuente y ponemos el tipo de perdón el método y ese método ya lo perdí voy para acá se llama se llama se llama se llama se llama se llama debo estar aquí con la t este 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 entonces copiamos el el método pasamos al código fuente lo agregamos abrimos y cerramos paréntesis y aquí dentro vamos a especificar la edad sale aunque les comento ya lo podríamos calcular directamente desde la corp o desde la fecha de nacimiento pero pues bueno para fines académicos lo haremos así ahora que otro este parámetro requiere el tiny ent pues ninguno simplemente con el nombre del del campo respectivo ahora vamos a ver que otro campo podemos utilizar ahí en nuestra tabla una persona pues también tiene digamos que una una fotografía y una foto la vamos a especificar ahí a través de un string ya lo habíamos comentado en otro video que las imágenes todos aquellos archivos que se pretendan almacenar de de cualquier entidad de una base de datos pues tiene tiene que hacerse a través de la ruta o sea hacer una referencia y el archivo se tiene que almacenar en la carpeta de de archivos públicos del del proyecto para que para que nuestra base de datos no se vaya a llenar tan rápido porque luego tiene limitaciones de espacio imaginen que guardan películas o guardan en música pues realmente en nuestra base de datos va se va a llenar muy rápido entonces aquí vamos a a utilizar un un este un método que nos permita guardar una imagen y también está el de tipo file esperen dejen buscar por donde está esta documentación ya si ya cambió algo a ver a ver parece que no tendríamos que utilizar por ejemplo un binary este que lo convierte supongo a un este a un blog es correcto o sea las fotos todo aquello que podamos nosotros almacenar lo podemos almacenar en tipo blog la desventaja cuál es esa que comenté que entre más almacenes cosas dentro de tu base de datos pues tu almacenamiento va a ir disminuyendo considerablemente entonces vamos a utilizar uno de tipo string y también tenemos un text este también lo vamos a utilizar en un momento ahora nos regresamos al código fuente y después yo creo que lo vamos a colocar por aquí después de los apellidos vamos a agregar la foto la ruta en la vamos a especificar de tipo string y aquí colocamos foto con una extensión de 255 caracteres por si la ruta es muy larga o el nombre del archivo es muy largo pues con eso lo estaríamos previendo obviamente también aquí en la parte de la foto podemos renombrar los archivos que suba el usuario para que no este no comprometa muchos caracteres vamos a agregar una semblanza que el propio usuario pueda escribir su biografía vamos a agregar aquí el campo table y la biografía pues puede recibir más de 255 caracteres para ello podemos utilizar el método denominado text y el método text lo que hace es crear una columna equivalente a text sale y si verifican solamente recibe como parámetro el nombre de la columna y este obviamente el nombre del método que es text vamos aquí ponemos text y vamos a colocar acá bio o sea de la biografía ya tenemos el nombre apellidos este la foto biografía corp la fecha de nacimiento edad y vamos a utilizar unos de tipo decimal son unos campos que a veces cuando estamos aprendiendo a crear aplicaciones no los usamos comúnmente entonces vamos a ver como podemos aplicarlos hay unos ejemplos muy claros por ejemplo almacenar el IMC de la persona que tu estas registrando si es que no se estas trabajando con estudiantes verificar cual es su IMC es su peso o su altura para que tu puedas tener un registro y cada no se cada semestre pues tu vas dando de alta las actualizaciones si estas hablando por ejemplo de productos pues puedes almacenar allí la cantidad de del peso perdón el peso este que tiene el producto o las unidades de medida lo que tu quieras hacer entonces tenemos un campo respectivo para ello que se llama decimal vamos aquí al campo decimal perdón al método decimal y crea una columna equivalente a decimal en el cual debe tener una precisión o sea el total de dígitos si cuantos dígitos va a tener o sea cuantos enteros y también los dígitos decimales o sea después del punto cuantos va a recibir entonces vamos a copiar todo esto lo colocamos dentro de la estructura de nuestra tabla pegamos y ahora vamos a cambiar esto aquí voy a trabajar por ejemplo con el IMC el índice de masa corporal precisión no requiero tantos creo que solamente son dos o tres voy a colocar tres números enteros y dos decimales y con eso ya estaríamos trabajando esa parte bien este parece ser que aquí es sin sin el parámetro ese de la variable que tiene allí es correcto ahí me indica que debo especificar con un número entero y listo si bien y ahora que si tiene que ser con signo o sin signo sería sin signo entonces aquí un signet vamos a poner true sale o sea que se vaya sin signo bien hasta el momento ya tenemos cuantos tipos de de campos tenemos el string que lo convierte a varchar el text que se convierte a text el date que es lo mismo se convierte a un date o sea fecha tenemos un time integer que es un tipo de dato pequeño un decimal el integer normal y los de fecha que se actualizan en el en el preciso momento bien que más nos falta nos falta por ejemplo indicar si una persona sigue activa dentro de un grupo o dentro de no sé de su propio perfil entonces ahí podemos utilizar un campo que se llama boolean sale entonces vamos aquí y el boolean lo que hace es retornar una columna equivalente a boolean y la estructura es esta table método boolean y especificar el nombre del campo entonces vamos para acá vamos a poner aquí un nuevo este campo que se llame bueno que sea de tipo boolean y que se llame activo o sea si la persona registrada sigue activo pues que se especifique allí y vamos con un último campo ya para finalizar este video que puede ser por ejemplo el sexo o el género ese género lo vamos a tratar a través del campo char sale el campo char lo que hace es retornar una columna equivalente a char es como un bar char pero en este caso puedes especificar desde un solo carácter y tiene tenemos que decirle aquí cuántos caracteres estamos esperando entonces esta es la estructura método char nombre de la columna y enseguida la extensión nos vamos aquí al Visual Studio Code vamos a colocar por ejemplo después del bio o sea de la biografía de la persona este su como se llama su género con el método char y después especificamos con una extensión yo solo requiero de un solo carácter ya sea H o M o M y F todavía hay que especificarlo y listo sale hasta este momento ya tenemos toda la estructura ya hemos ocupado algunos tipos de de datos si queremos utilizar más pues es cosa de ir directamente aquí a la a la sección de todos los métodos y ver cuál es el que este es más apropiado para lo que necesitemos por aquí por ejemplo tenemos el de MAC Address que nos puede servir para dar de alta dispositivos en una red bueno ya ahí ya depende también de del uso del uso que le quieran dar y bueno hasta aquí es lo que podemos tratar en este video acerca de la creación de nuestra primera tabla utilizando diferentes tipos de métodos para la creación de campos que es lo que sigue lo que sigue después de esto es generar nuestra migración con el PHP Artisan Migrate y aquí va a suceder algo me indica que no hay nada para migrar y justamente ya lo he ejecutado si vuelve a ejecutarlo me indica lo mismo nuevamente si nos vamos al gestor de base de datos y actualizamos aquí toda la sección de las tablas pues van a verificar que la tabla People pues sigue teniendo estos tres campos solamente ¿cómo solucionamos eso? bien esto viene aquí en la parte de las migraciones cuando estamos migrando tenemos que utilizar los diferentes métodos que nos proporciona ¿sale? aquí justamente en la sección de corriendo migraciones nos indica que para ejecutar la alta de todas las tablas se utiliza un PHP Artisan Migrate si queremos ver cuáles son las migraciones que tenemos hasta el momento pues un PHP Artisan Migrate status y si queremos forzar una migración le agregamos el force pero el que a nosotros nos interesa es este si no vemos los cambios reflejados podemos hacer un rollback y este rollback lo que va a hacer es eliminar todas las tablas que tenemos y cuando volvamos a ejecutar el PHP Artisan Migrate lo que sucede es que nos la vuelve a mostrar hay un inconveniente aquí por ejemplo si tú ya tenías datos en tu tabla lo que va a suceder es que te va a borrar esos datos si no quieres que se borren podemos utilizar este comando el de PHP Artisan Migrate rollback y después especificarle cuantas tablas quieres retroceder en mi caso solamente quiero retroceder una porque creé la tabla que se llama people si y solamente tengo tres caracteres entonces que es lo que voy a hacer la voy a eliminar desde el arabe y la voy a dar de alta para que ya se reflejen todos mis campos en su estructura sale entonces procedo a realizar o a ejecutar el comando aquí en la terminal php Artisan este migrate después especifico con rollback cuantos pasos o cuantas veces voy a ir hacia atrás especifico que solamente afecte a una sale eso lo termino aquí y entonces ejecuto el comando parece ser que ya lo lo hizo hizo un rollback sobre la tabla people si vamos al gestor de base de datos y verificamos aquí vamos a actualizar ya no vamos a tener la tabla people y esta estos son los campos que tenía si esto se quedó en caché ahí lo tenemos ahora si volvemos a ejecutar el comando php Artisan migrate lo que va a suceder en este momento es que me tiene que dar de alta de nuevo la tabla pero ya con todos los cambios que hemos realizado entonces vamos a verificar aquí verificamos tabla people columnas y ya tenemos todos los campos ahí respectivos ahora si ustedes quieren verificar van a darse cuenta allí o percatarse que justamente así cada uno de los métodos nos crea un campo equivalente a lo que nos dice en la documentación por ejemplo estos que definimos con tipo varchar perdón con tipo string o método string los convierte a varchar el de texto a text el de char a char e incluso los numeritos que le pusimos después ahora si entre los paréntesis como parámetro también ya los está respetando allí es una forma digamos muy genial de crear tablas y que este pues lo podemos hacer desde el código fuente sin estar lidiando ahí con el código SQL cuál es la versión digamos más óptima pues yo diría que cualquiera de las dos porque en algunos casos vas a poder crear tus tablas desde una migración y no va a haber problema pero por ejemplo si tú quieres especificar procedimientos almacenados tienes que hacerlo desde SQL o sea que puedas manejar las dos versiones tanto en lenguaje SQL puro y en la migración pues sería perfecto ¿vale? bien hasta aquí dejamos este video tutorial aquí con la creación de esta tabla utilizando diferentes métodos para después reflejarlos en la base de datos justamente con ahora si con la con los campos respectivos generados con la creación con la creación de esta tabla que se ha con la creación de esta tabla con la creación de esta tabla